Camino de Valdorria a Valdeteja, nos encontramos a una yegua con movimientos extraños rascándose en la espalda, con el árbol, con su potrín. Vamos a intentar que... me está rascando en mi puerta. ¡Aquí! ¡Pacho, eh! ¡Ay, qué guay! Tranquila, tranquila, que no hago nada, que no hago nada. No vayas por ahí. Hostia, al final fue por... Mira cómo corre, mira cómo... ¡Guau, qué guapa, eh! ¡Mirale! La típica foto de postal de primavera. ¡Toma! ¡Qué guay! ¡Toma! Toma, ven, toma Toma Ven Toma Ven Toma, toma Y otro ahí Qué guay Toma